El programa de sustitución de cultivos de uso ilícito continúa avanzando en Nariño. Varios municipios se entregaron en los últimos días resultados de la iniciativa. Ipiales tenía presencia de cultivos de uso ilícito amapola en el corregimiento de La Victoria, que por fortuna fue erradicada voluntariamente por los pequeños productores. Y en el corregimiento de Jardines Sucumbío hay presencia de amapola en gran extensión, pero este corregimiento es atendido por el gobierno nacional desde el departamento del Putumayo. Por esa razón, pues o sea, de aquí desde la gobernación ni desde el equipo nacional de sustitución, en el departamento de Nariño se atiende el tema de Jardines de Sucumbío. En conversación con el señor alcalde Ipiales, el compañero Ricardo Romero, pues él recibió la información y es la mesa Meros, se llama así, la Meros del Putumayo, la que atiende el tema de los cultivos de Jardines Sucumbíos, que por cierto tiene una gran extensión. Los cultivos de amapola también están vinculados a la iniciativa en un poco más de siete municipios, especialmente en el norte de Nariño. La Cruz, San Pablo, Tablón de Gaúmez, Huesaco, Tuquerres, hay cultivos de amapola, no la han medido, somos del criterio que podemos estar cercanos a las 5.000 hectáreas de amapola en el departamento, pero el gobierno no ha definido todavía si este cultivo va a ser beneficiado con la sustitución voluntaria, al menos en este año, en el 2018, no está determinada la inversión, el gobierno definió que solo el municipio de Tumaco 17.000 familias, el municipio de Leiva 1.000 familias en la cordillera y el municipio de Arruacoas 1.000 familias en la subregión del Telemví. La coordinación del programa espera un nuevo desembolso del gobierno nacional para cumplir con las promesas realizadas a las familias que quieren salir de la ilegalidad.